Buen día, hoy le voy a comentar el tema de la participación de los partidos políticos locales veracruzanos en el proceso electoral de 2021. En total, 14 partidos se disputarán unos 1.300 cargos en Veracruz entre diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. A la fecha, se vislumbran dos grandes alianzas, la de Morena Verde y PT y la de PAMPRD y PRI. De tal manera que en las boletas aparecerán 10 candidatos para cada cargo, además de los aspirantes independientes. Los nuevos partidos no podrán aparecer en coalición en el proceso del próximo año. Al margen de lo que hagan las grandes alianzas que ya se anuncian para Veracruz, los nuevos partidos políticos locales trabajan en estos días en sus estructuras y en la selección de posibles candidatos. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este viernes y le invito a leerla en Horacero.mx.